Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el bambi se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano en el odio en la sabana, de cantar día a la mañana, vengándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto flores y a la mañana que inspirar, le canto cuba querida a la tierra de mis amores, le canto cuba querida a la tierra de mis amores. Soy la digna melodía que en el campeón del retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Y noche de romería, inspiro a los probadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo, para tributar mi honore, para tributar mi honore. Por eso canto flores y a la mañana que inspirar, le canto cuba querida a la tierra de mis amores, le canto cuba querida a la tierra de mis amores. Música 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 Música